Segundo bloque de Lula de Omar, señoras y señores, ya se viene, me colgué del cable y el análisis de Tito Sueldo, manía musical se viene, ya, ya, ya. Bueno, Tito, te escuchamos. Chicos, creo que el cable está creciendo cada vez más y que dentro de pronto la televisión de aire va a ser parte del cable, porque tiene un glamour, una calidad impresionante. Dentro de pronto, dentro de pronto. Bueno, le quiero decir, el conductor tiene un aire. ¿Un aire a qué? Un aire acondicionado. ¡Tito Sueldo, manito! ¡Sos un ladrón!